Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo, nuevo reaccionando, empieza la Liga para el Real Madrid hoy, ya volvimos con lo relacionando el otro día en la Supercopa de Europa con el partido del Madrid-Atalanta, el cual ganamos, vamos a ver si podemos hacer lo mismo, también ayer empezó la Liga para el Barça, también reaccionamos a ese vídeo, o sea, perdón, a ese partido, lo tenéis en forma de vídeo en mi canal, y vamos ahora con el primer partido de Liga del Real Madrid, debut liguero en Son Mois, en Mallorca, estalló complicado, sobre todo por los últimos años, los acontecimientos de Mafeo con Vinicius y tal, hoy se volverán a ver las caras allí, veremos a ver qué tal es el primer partido y veremos a ver si Mbappé, que es titular, veremos a la alineación, puede debutar en Liga con un golito, como hizo el otro día en la Supercopa de Europa, y vamos a ver esta temporada que se avecina muy buena, este inicio de Liga, de este tridente que sale hoy, o bueno, tridente, o cuarteto, lo que queráis llamarlo, porque la portería es para Tibo Gurdá, la tercera del Cho Carvajal, la de la izquierda, Mendy, Militao y Rudiger de centrales, con Chouameni, Fede Valverde y Bellingham en el centro del campo, y arriba, Rodrigo a un costado, Vinicius al otro, y Mbappé en punta. Ya sabéis que no hay un delantero fijo, se van intercambiando entre Mbappé y Vinicius, e incluso Rodrigo, y ya sabemos también el buen partido que hizo Bellingham el otro día, vamos a ver qué son capaces de hacer hoy en Liga contra un rival más asequible que la Atalanta, pero también fuera de casa, y con la complejidad que ello supone, vamos a ver si podemos hacer un poquito de hegemonía en España, que llevamos varios años en los cuales nos centramos mucho en Champions, pero poco en la Liga, vamos a ver si reinamos ya en el fútbol español, y vamos a ver cómo empezamos hoy. Sin más, la porra como siempre la tenéis en mi cuenta de Instagram, me estará apareciendo por aquí, y ahora sí que sí, me dejo de líos, y vamos a por el partido. ¿Qué? ¿Quién le sale? ¡Qué bueno! ¿Qué pasa? ¿Por qué se queda a Rudiger mirando en vez de salida por él? ¿Vamos? A correr el Mbappé, a correr el Mbappé, a correr Kylian, a correr Kylian, va Vinicius por arriba, va Vinicius, no, ya entró en fuera de juego, ya entró en fuera de juego, pero qué barbaridad, qué barbaridad, ¡eh, eh, eh, falta! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero bueno! ¡Estás vacilando! Es falta, le hace falta fuera, aunque no sea dentro del área, pero es fuera del área. Que fíjate que, si es que le va agarrando, colegas, que es falta clarísima, ¡hostia! ¡Sí, Rodrigo! ¡Vamos! ¡Qué bueno, niño, cuando se juntan ahí los tres! ¡Vámonos! ¡Qué bien! Lo había hecho muy bien ahí Bellingham con Mbappé, se le quedó el balón muerto, fueron Vini y Rodrigo, Vini se la dejó de taco, bueno, de taco, la arrastró un poquito para atrás, y Rodrigo, qué golazo ahí, con la curvita, con la rosquita. ¡Qué bonito, niño! ¡Bien, bien, bien! Importantísimo empezar ganando para que no se encierren. ¡Qué bien ahí Jud con Mbappé, el reverso de Mbappé muy bueno, se la quita más feo, pero llega muy bien ahí Rodrigo para quitársela, Vinicius para asistir a Rodrigo, y Rodrigo, ¿dónde la pone, eh? ¿Dónde la pone Rodrigo, niño? ¡Vamos! ¡Cuidado! Cuidado con esta, Militao llega, Militao llega, Militao llegó. ¡No, cuidado! ¡Uy, Rüdiger! ¡Para Rodrigo! ¡Qué bien, Rodrigo! ¡Uf! ¡Qué pena! ¿Qué hace Rüdiger? ¿Qué hace Rüdiger? Digo, ¿qué hace Rüdiger desde ahí tirando? Pues casi la mete, tú. ¡Esa es, Vinny, que viene Mbappé, Mbappé! ¡Uf! ¡Qué pena, puntito! ¡Qué bien lo vio Vinny! Y a punto estuvo Mbappé de hacer el segundo. ¡Uf! Iba muy pegado el defensa Mbappé, no podía hacer otra cosa. ¡No! ¡Cuidado! ¡Uy, cómo se ha paseado! ¡Esa es! Mbappé para Jud. Jud con Vinny. Vinny con Rodrigo, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, el pase para Fede se va un pelín largo! Era buena la jugada, ¿eh? ¡Uy, qué bueno! Jud, para Vinny. Vinny, para Mbappé. ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que ha sido el pase de... de Vinny. Yo creo que Mbappé se lo esperaba para empujarla y se la dio un pelín más atrás. A ver, a ver, la repetición. Bueno, la jugada es espectacular entre... entre los cuatro. Y ahí va el verde. Se la da a Bellingham, que lo ve muy bien. Bellingham para Vinny de primera. No hay fuera de juego porque se queda aquí. Y ahí Mbappé se la esperaba. Ah, pero se la queda... se la queda muy... muy para allá. Qué pena. La toca alguien, sí. ¡No, Courtois! ¡Cuidado! ¡Courtois, Courtois, Courtois, Courtois! ¡Cuidado! Mira cómo lo va a pisar el hijo de puta de mafeo, eh. Mira cómo lo va a pisar el hijo de puta de mafeo. Mira, mira cómo le mira. Y mira cómo le pisa. Mira cómo le pisa a Dere. ¿Y eso qué es? ¿Eso es amarilla solo? ¿Eso es amarilla solo que lo va a buscar? ¿Que le va a pisar ahí atrás? ¿De verdad eso es amarilla solo? ¿O va a entrar el VAR a por este guarro de mierda? ¿Algún día va a entrar el VAR a por este tío? Pero bueno, oye, por favor. Nada, el VAR no dice nada. Limpio, venga, seguimos. Es impresionante, tío. Y se acabó. Se acabó la primera parte. Vaya tela, vaya tela. Roja, perdonada, mafeo. Y seguimos. Y seguimos. En fin, protesta mucho la oficina del Mallorca por una falta que no ha sido ni falta que vendía pasa por ahí. Y se ha chocado el del Mallorca con él, pero bueno. En fin. Nada nuevo en la oficina. Seguimos. Oye, me han dicho que el 32% de la gente que está viendo este vídeo no está suscrito. Así que, ya sabes, suscríbete, es gratis. Y ya de paso, dale un like a este vídeo, activa la campanita. Seguimos con el vídeo. ¡Cuidado! Las jugadas a balón parado, si es que se veía venir. Es lo más peligroso que tiene este equipo. Es lo más peligroso que tiene. Pues nada, empata el Mallorca a balón parado, gol de Muricci en un córner. Entre Rüdiger y Bellingham, remata en medio. Rüdiger mide mal ahí. Es de Rüdiger. Están en zona y es de Rüdiger. Y ahí Courtois no puede hacer nada. Es imposible. Y ahí una de sus mayores virtudes, ¿no? ¡Ay, señor, señor, señor! Pues nada, remar. Dale, Kylian. Sí, Kylian. ¡Sí, Kylian! ¡Qué parada! ¡Qué parada! Se va a Chamaní. ¿Quién defiende ahora? O sea, si estaba el equipo partido, quítase al medio centro defensivo. Hostia, que se ha regado. No sé, estás viendo el equipo partido y quitas al único que te mantiene el equilibrio. No sé, no... No entiendo nada, pero bueno. ¡Esa es! ¡Sí, Kylian! ¡Sí, Kylian! ¡Qué parada! ¡El rechace! ¡Me la cago en la puta! ¡Me cago en Diem, macho! ¡Qué parada del portero de Mallorca! Apunta Mbappé de marcar y luego el rechace de Rodrigo. Se le anticipa a Mojica ahí. ¡Qué bien Bellingham con Mbappé! El tiro a Mbappé es bueno, pero se la para el portero del Mallorca, tío. Y luego la saca Mojica. No. Madre mía. Cuidado, salir uno. Adiós. ¡Uf! Madre mía, madre mía, madre mía. La más clara la tiene Mallorca. Manda cojones, tío. Manda cojones. Ahora los cambios. Ahora. Minuto 86, Ancelotti. Ahora. Manda huevos, tío. Manda huevos. No hay cosas que nunca cambiarán. Se va Carvajal por Lucas Vázquez. Hombre por hombre. Se va Bellingham por Arda Guller y se va Vini por Brahim. Bueno, a ver, también es cierto que Bellingham hoy no ha estado ni parecido a lo del otro día. Estaba como uno más. Y Vinicius yo creo que también. Estaba más o menos fuera del partido. Poco tiempo queda para los cambios. Bueno. Menos mal que son malos, eh. Menos mal que son malos. Menos mal que son malos. Me está pidiendo Rodrigo Mano, eh. Ah, pero viene un rebote. Viene un rebote, no hay nada. Roja. Me está vacilando. ¿En serio? ¿En serio? O sea, no se la has enseñado a Mafeo antes. No se la enseñas a Mafeo antes y se la enseñas ahora a Mendy. Pues muy bien. Pues perfecto. Y se acabó el partido, ¿no? Ahí está. Efectivamente. Pues genial. Muy bien. Nos viene bien una hostia tiempo. Que nos ponga en su sitio. Que nos diga, oye, mira, que porque tengas el mejor equipo del mundo te hace falta entrenarlo. ¿Sabes? Te hace falta ensayar las cosas. Y te hace falta por lo menos sacar una buena formación. En otro día contra la Atalanta. Nos dio la vida los goles esos. Y hoy casi tan bien. Pero no. Hoy un fallo en un balón parado. Te quita los tres puntos. Y lo dicho. Viene genial para que se tome en cuenta y que digas, mira. Que por no tener a los mejores vamos a ganar sobradamente. Y vamos a ganar por decreto. No, no, no. Hace falta entrenar. Y hace falta hacer jugadas. Hace falta mostrar un poco de juego. No, bueno, ponsela arriba a Vinicius Yamapey y que hagan lo que sea. Que no. Que eso te funciona a veces. No siempre. Y hoy se ha visto. En fin, chicos. Mañana analizamos el partido tranquilamente en el canal. Si os me gusta, como siempre, agradecería que revertase el botón de like para más. Que os suscribáis todos los que no lo estéis. Que comentéis que os ha parecido. Que activéis la campanita porque os habéis visto YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Gracias por ver el video